Bueno, nosotros somos el Coro de Niños, cantores de la Municipalidad de Villa del Rosario y queremos invitarlos muy especialmente a que nos acompañen este sábado 3 de diciembre a las 8 de la noche en nuestro hermoso teatro a compartir la presentación de fin de año. Esperamos contar con la presencia de cada uno de los océanos de nuestra querida ciudad porque el Coro de Niños es un espacio para todos y puede servir como un incentivo para que el año próximo, en marzo, se sumen chicos nuevos que no están pudiendo venir por diferentes actividades, diferentes motivos. También queremos compartir la noticia de que hay alguna posibilidad que cantemos en el festival de Fuego del Clor en el Agua los primeros días de enero, así como también confirmar que vamos a participar cantando del cumpleaños de Villa a finales de enero. Nos vamos a tomar un receso durante el mes de febrero para retomar nuestros ensayos en marzo. Así que esperamos, como les decía, que puedan estar el sábado compartiendo nuestro repertorio, el que hemos trabajado durante el año, así como también varios villancicos que nos pareció apropiado presentar para un 23 de diciembre, muy cerca a la noche buena. Así que bueno, esperamos que puedan participar. Muchísimas gracias, un cariño para todos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.